Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo, esta vez se trata de un vídeo en el cual voy a mostrar los nuevos objetos y nuevas opciones que han dado en la tienda y bueno vamos a empezar por una opción muy importante que la verdad bastante gente ha pedido y que creo que es bastante importante y es bueno si compramos un objeto que bueno pongamos que estamos con G, el nuevo G, que nos hemos comprado AP porque como vemos el nuevo G no es nada de AP y bueno nos hemos confundido porque pensábamos que estábamos con el antiguo personaje, pues simplemente le compramos y digo ¡hostia! no quiero eso y le damos a vender rápidamente, ¿para qué sirve este botón? pues simplemente para eso, es decir, si nos equivocamos a comprar un objeto le podemos vender rápidamente por la misma cantidad de oro por la que lo hemos comprado, como vemos nos gastamos esta cantidad de dinero y la podemos vender rápidamente después si nos hemos equivocado, como digo, la verdad, cosa muy interesante, lo de este botoncito de aquí es una cosa que bastante, como digo, bastante gente pedíamos y es muy importante, aunque parezca que es tondería pero muchas veces, por ejemplo, hemos podido empezar mal la jungla porque nos hemos equivocado de objetos quizá hemos comprado unos objetos que eran para top en medio de para junglar o cualquier cosa, es decir, hemos comprado un objeto que no queríamos por cualquier cosa y la verdad esta nueva opción nos va a ayudar muchísimo a esos fallos luego, pues básicamente han cambiado a objetos y iconos, los iconos de algunos objetos, como vemos, este es uno de ellos el centro vampírico, ahora tiene esta forma de aquí, vamos a seguir viendo el catalizador protector, también tiene una nueva, perdón, una nueva, un nuevo icono, vamos a seguir viendo a ver si no me salto alguno el hábito del espectro, también tiene uno nuevo la malla de espinas, aquí estáis viendo a ver si logro ver más vamos a ir uno por uno ya hemos visto el catalizador hemos visto también el espectro vamos a ir a armaduras aquí vemos, el sudario glaciar también tiene un nuevo icono de invocador, bueno, perdón, de invocador no, de objeto en este caso aquí un nuevo, esto es un nuevo, rompechizos no sé si este objeto estaba anteriormente creo que sí, no me hagáis mucho caso o puede que sea nuevo así que bueno en tal caso si es nuevo o si le han cambiado aquí vemos, aquí vemos 40 de daño 25 de resistencia 20% de impacto crítico creo que es nuevo me atrevería a decir y bueno, pues aquí vemos aquí vemos este objeto vamos a ir viendo más a ver si han cambiado algún objeto más no los tengo apuntados ni nada por el estilo así que lo siento mucho pero es como lo puedo hacer ahora mismo aquí vemos también el revolver stretch también ha sido cambiado el icono de invocador bueno, de invocador joder con invocador el icono de objeto el cetro abisal también aquí vemos como es el nuevo aunque hayan cambiado los iconos de objetos los objetos siguen siendo absolutamente iguales como veis sigue dando el poder de habilidad la resistencia mágica y este aura que tanto tanto le especializa a este objeto vamos a seguir viendo succión de hechizo ya hemos visto ya hemos visto el revolver stretch aquí ya también hemos visto el catalizador y el chudadero glacial regeneración de maná no otras tampoco y otros objetos tampoco así que más o menos estos son los los cambios es decir los cambios los iconos de objetos y como digo este objeto que va a ser muy 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 importante a la hora de cuando nos equivoquemos que como digo a mi me ha pasado bastantes veces y la verdad es que voy a agradecer muchísimo esto que acabo de ocurrir así que nada espero que os hayan gustado estos cambios de los iconos de personaje perdón de personaje y yo cada vez me equivoco con una cosa peor los iconos de objetos y este iconcito de aquí que como digo va a ser una cosa muy importante y que bastante gente pedíamos así que nada espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo cosa que me he olvidado por completo y por eso lo pongo ahora lo siento mucho es que el hábito del espectro perdón el hábito del espectro también es nuevo y con el hábito del espectro ahora podremos formar el rastro espiritual como vemos el rastro espiritual ahora cuesta más lógicamente porque se hace con un nuevo objeto y bueno pero tiene más vida más resistencia regeneración de vida regeneración de enfriamiento y la verdad es que bueno la verdad va a ser bastante mejor ya que ya que dan bastantes cosas más lo que quieren hacer con esto es simplemente que un objeto no sea pequeño es decir que todo objeto pequeño se pueda evolucionar a algo más grande es lo que hicieron con otros objetos como pueden ser por ejemplo el disfraz encantado también lo hicieron con este hicieron el tormento de liandry y lo mismo han hecho con el rastro espiritual pero lo que han hecho es simplemente hacer el rastro espiritual el más grande y hacer pues un paso intermedio que es el hábito del espectro así que nada esto es lo que se me ha olvidado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!